Ella es así Modesta y como que orgullosa Sinónimo de mi verdad Así que si algún día preguntan ¿Por qué sigo a su lado? Yo les digo Sigo con ella porque me hace soñar Ella condimenta mis sentidos Y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace volar Es la medicina que mi corazón requiere Cuando anda mal